El diseñador independiente Adriano Raeli ha imaginado un sucesor virtual del Ferrari la Ferrari. Apodado el F80, el superdeportivo Insignia es descrito por su creador como un coche de F1 legal para la calle y está inspirado en el proyecto NGAD, un programa de desarrollo para un futuro caza aéreo. Raeli dice que el automóvil podría ser impulsado por una unidad V8 biturbo con 900 PS, 662 kW, compatible con un KERS de 300 PS, 220 kW. Sistema. La aceleración de 0-100 km barra hora, 0-62 mph, no debería tomar más de dos segundos, mientras que la velocidad máxima alcanzará los 500 km barra hora, 310 mph. El proyecto F80 cuenta con dos asientos colocados asimétricamente y pesa solo 800 kg, 1,763 lbs. Raeli ya tiene en mente un comprador potencial para su impresionante superdeportivo. Se trata de Nick Mason, baterista de Pink Floyd y coleccionista de Ferrari, que es una personalidad inigualable, según el diseñador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.